Hola y bienvenidos de nuevo a un nuevo tutorial de Estudio Fotografía Creativa en el cual vamos a realizar el siguiente fotovontaje. Voy a abrir las imágenes con las cuales vamos a trabajar. Aquí las tengo en Photoshop. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con la modelo. Aquí tengo esta imagen. Lo que vamos a hacer en primer lugar es seleccionar la modelo. Vamos a utilizar para ello la herramienta de pluma. Se podría hacer la selección de otro modo, pero bueno, la herramienta de pluma también conviene que aprendáis a utilizarla. Es bastante potente. Y para este caso en especial, en el cual, por ejemplo, lo que es el color del zapato o de la piel es un poquito similar al del fondo, pues bueno, sería complicado a lo mejor trabajar con canales y otro tipo de técnicas de selección. Así que vamos a empezar a trabajar con la herramienta de pluma. Vamos a hacer la selección. Voy a irme a Vista. Píxeles reales. Y vamos a empezar a realizar la selección con dicha herramienta. Bueno, pues una vez realizada ya la selección, hemos cerrado la selección. Voy a apretar Control-0 para encajar la imagen en la pantalla. Y con el botón derecho del ratón apretamos, se nos abre este panel y vamos a hacer selección. Le damos OK. Ya tenemos la selección hecha. Apretamos Control-C y Control-V. Ya nos ha creado esta nueva capa. Desactivo la capa de fondo. Ahora lo que tendríamos es que eliminar esta parte interior y esta parte que hay aquí entre los lazos del corset. Vamos a ir a Vista. Píxeles reales. Y vamos a seleccionar esta zona. Podríamos utilizar quizás la herramienta Varita Mágica. Como vemos la selección es bastante buena. Por lo tanto, simplemente ya suprimimos. Control-D para deshacer la selección. Vamos a ir a la zona de los lazos. Volvemos a utilizar la Varita Mágica. Voy a subir la tolerancia. La voy a poner en un 35. Y voy a hacer la selección. Voy a coger ahora la herramienta de pluma para este pico que queda aquí. Me voy a acercar aún más. Botón derecho del ratón. Hacer selección. Damos OK y suprimimos. Control-D. Control-0 para encajar la imagen en la pantalla. Y ya tenemos la selección de la chica ya hecha. Ahora nos vamos a ir al coche. Control-0 para encajar la imagen en la pantalla. Y vamos a seleccionar el coche con la herramienta de pluma. Voy a ir a Vista, Píxeles reales. Y voy a empezar a hacer la selección. Vamos a empezar a hacerla desde esta zona de la rueda. Una vez cerrada ya la selección, como veis, he seleccionado también parte del suelo. Lo que voy a hacer es apretar botón derecho del ratón, hacer selección, damos OK, apretamos Control-C y Control-V. Ya nos ha creado la capa con la selección hecha. Voy a desactivar la capa de fondo. Ahí la tenemos. Y bueno, ya tenemos la selección de la chica y del coche. Vamos a pasar ahora al siguiente paso, que va a ser preparar el escenario. Bueno, pues ahora, después de haber seleccionado ya el coche, lo que vamos a hacer es irnos a la imagen de fondo sobre la cual vamos a trabajar. Vamos a duplicar la capa de fondo. Control-J o arrastráis el icono hasta aquí abajo. Ahí lo tenéis. Fondo copia. Y lo que vamos a hacer es coger la herramienta de... No vamos a ir a edición, transformar, distorsionar. Vamos a bajar este vértice, vamos a tirar hacia abajo. Vamos a tirar de este vértice de la esquina hacia afuera. Y de este otro vamos a hacer lo mismo, vamos a tirar hacia afuera. Como veis, lo que estamos haciendo es cambiar la perspectiva. Vamos a tirar hacia afuera. Le damos OK. Voy a desactivar la capa de fondo. Y ahora lo que voy a hacer es coger la herramienta de marco rectangular, aquí arriba, o bien apretáis la tecla M y automáticamente se activará. Y vamos a... Voy a recortar esta zona. Y vamos a... Suprimimos. Control-D para deshacer... O sea, perdón, para deseleccionar. Y vamos al siguiente. Ahora lo que voy a hacer es coger el cielo. Aquí tenemos esta imagen. Con la tecla V seleccionamos la herramienta de mover y con la tecla ALT apretada arrastramos la imagen al documento sobre el cual estamos trabajando. Ahí lo tenemos. Vamos a poner esta capa de cielo que la voy a renombrar. La vamos a llamar cielo. La capa de fondo copia la vamos a llamar carretera. Y vamos a colocar el cielo por debajo de carretera. Cambiamos el orden de las capas. Y con la herramienta de mover vamos a situar el cielo. En esta zona. Ahora lo que vamos a hacer es coger la herramienta de... Voy a desactivar un momento la capa de cielo. Vamos a coger la herramienta de recorte. Seleccionamos todo el documento. Voy a disminuir la imagen con el navegador. Y le vamos a añadir... Más o menos así. Le vamos a añadir más cielo. Damos OK. Activamos la capa de cielo. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Voy a seleccionar la herramienta de mover. Con la tecla V. Recordar. Ahora lo que voy a hacer es... Me voy a posicionar en la capa de carretera. Vamos a añadir una capa de ajuste. Nos vamos a este icono. Añadimos una capa de ajuste de tono y saturación. Y vamos a bajar la saturación. En torno a un 30 o un 40 aproximadamente. Lo voy a dejar ahí en menos 39. Y ahora lo que vamos a añadir es un mapa de degradado. Nos vamos de nuevo a este icono. Mapa de degradado. Añadimos la capa de ajuste del mapa de degradado. Pinchamos. Y vamos a elegir los siguientes colores. Estos que se van a corresponder a las sombras. Vamos a poner el siguiente parámetro. Le damos OK. Y a este blanco le vamos a cambiar por el siguiente color. 515133. Le damos OK. Le damos OK. Y ahora esta capa la vamos a poner en modo de tono. La ponemos en modo de tono. Vamos a trabajar ahora sobre la capa de carretera. Vamos a crear una máscara de capa. Veo ir a vista. Píxeles reales. Y vamos a arreglar todo este corte que vemos aquí. Vamos a coger un pincel. Color frontal el negro. Con una opacidad en torno a un 40-50. Voy a coger un pincel menor de tamaño. Y vamos a empezar a pintar sobre la máscara de capa que hemos creado en la capa de carretera. En toda esta zona. Con esto vamos a conseguir fundir las imágenes. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahora lo que voy a hacer es irme al coche. Y vamos a arrastrar la imagen. Apretamos la tecla V para seleccionar la herramienta de mover. La tecla Alt para arrastrar el coche. Aquí a la imagen donde estamos trabajando. Vamos a apretar Control T. De esta manera automáticamente hemos seleccionado la herramienta de transformar. Transformación libre. Apretamos este icono. Y reducimos de forma proporcional con este tirador. Otro método también para reducir de forma proporcional sería apretando la tecla Shift y tiramos de cualquier vértice, como veis, y nos lo disminuye o lo agranda de forma proporcional. Control T de nuevo. Voy a disminuir un poco más la proporción. Ahora lo que voy a hacer es crear otro mapa degradado. Aquí encima de mapa degradado 1 vamos a crear otro mapa degradado. Nos vamos a este icono. Mapa de degradado. Y vamos a poner los siguientes colores. Este primer color, el patrón de color que vamos a utilizar es 0,5,1,0,1,6. Damos OK. Vamos con las luces. Y vamos a utilizar el siguiente patrón. C, 2, C, 2,9,7, 6,4. Damos OK. Y este mapa degradado lo que vamos a hacer es ponernos en modo de luz suave. Y vamos a bajar la opacidad en torno a un 50%. Ahí veis el antes y el después. Ahora vamos a crear una máscara de capa en coche. Cogemos un pincel color frontal negro con una opacidad del 37% aproximadamente. Y vamos a repasar esta zona de acá atrás. Como veis hay algunos defectos en la rueda que ahora vamos a arreglar. Nos vamos a ir a la capa coche copia, a la máscara de capa. Vamos a lista, píxeles reales. Y vamos a arreglar esta zona de las ruedas. Vamos a coger un pincel. Color frontal. Vamos a coger el blanco. Vamos a ponerlo en una opacidad del 100% para ser más rápidos. Vamos a ver las otras ruedas. Voy a cambiar a color frontal negro para quitar este blanco. Ahí está. Vuelvo a color frontal blanco. Arreglo esa línea de la rueda de atrás. Control Z, ya que me he confundido. Cogemos color frontal negro. Y pulimos esta zona. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahora nos vamos a la capa de coche, a la máscara de capa. Pinchamos sobre la máscara de capa. Cogemos un pincel con una opacidad del 42% aproximadamente. Vamos a probar a bajar la opacidad de esta capa. La voy a dejar finalmente en un 60%. Y voy a suavizar toda esta zona. Todo este corte. Como vais viendo, las máscaras de capa lo que nos vale es para mostrar o no mostrar ciertas zonas de una fotografía o de un montaje que estemos haciendo. Nos son muy útiles a la hora de los fotomontajes, desde luego. Ahora vamos a hacer un duplicado de la capa 1, que es el coche. La voy a renombrar. Le vamos a llamar a esta capa coche. Duplicamos, control J. Y en la capa de coche, no en coche copia, sino en la capa de coche, la vamos a poner en modo de multiplicar. Ahora, nos vamos a la capa de coche copia. Creamos una máscara de capa. Cogemos un pincel, color frontal negro. Voy a ir a vista, píxeles reales. Y vamos a borrar toda esta zona. Vamos a coger un pincel con una opacidad del 100%. Y empezamos a eliminar toda esta zona. En este siguiente paso, lo que vamos a hacer es irnos a la capa de carretera. Voy a desactivar el resto de capas. Pinchamos la capa de carretera. Y vamos a eliminar esta línea amarilla. Vamos a coger el pincel corrector puntual. Voy a aumentar su tamaño. Y selecciono esta zona. Como veis, es bastante sencillo. Esta herramienta te va a funcionar siempre bastante bien. Mientras que los píxeles contiguos a la zona que quieras, es decir, voy a dar control Z, ahí. Los píxeles contiguos que tenemos aquí alrededor del amarillo son prácticamente iguales. Ya tienen el mismo tono, iluminación, etc. Entonces, esta herramienta va a ir muy bien en estas situaciones. Para quitar granos, pecas, etc. Lunares también podéis quitar con ella. Y en situaciones como esta. Voy a activar el resto de capas de nuevo. Y vamos a seguir con el fotovontaje. Vamos a trabajar ahora la iluminación del coche. Seleccionamos la capa de coche copia. Hacemos doble clic en esta zona para que se nos abra el cuadro de diálogo de estilos de capa. Nos vamos a ir a superposición de degradado. En cobertura vamos a dejarla en ninguna. Echamos ahí. El estilo lo vamos a dejar en lineal. Vamos a poner el modo de fusión ahora en luz suave. Vamos a elegir un degradado que sea transparente. Elegimos este. Densidad neutra. Vamos a poner la opacidad al 100%. Pincháis en este icono. Para que sea negro completamente. Damos OK. Voy a volver a pinchar. Vamos a poner el ángulo en 80, en 90, menos 90. Ya que nos interesa que esté esto más oscuro que el frontal. Voy a bajar un poco la opacidad. Vamos a dejarla en torno a un 40%. Ahí veis como va cambiando ya. Voy a aumentar la escala. Voy a aumentar un poco la opacidad. Veamos el antes y el después. Como veis hemos oscurecido un poco toda esta zona de arriba. Damos OK. Y vamos al siguiente paso. Voy a apretar CTRL 0 para encajar la imagen en la pantalla. Y ahora lo que voy a hacer es ir a la capa de carretera. Y justo encima de la capa de carretera vamos a crear una capa de ajustes de curvas. Vamos a ir a este icono. Pinchamos en curvas. Y vamos a oscurecer un poco. Y darle mayor contraste. Vamos a dejarlo ahí. Voy a bajar un poco la opacidad. Voy a dejar un 69-70%. Ahora lo que voy a hacer es irme a la capa de coche. Voy a crear una capa de ajustes de tono-saturación. Me voy a posicionar entre la capa de coche, copia y tono-saturación. Dos, que veis ahí. Aprieto la tecla ALT. Aparece este icono. Y creamos esa máscara de recorte. Voy a desaturar en torno a un 30. Aproximadamente. Entre un 20 y un 30. Lo voy a dejar en 30. Como veis, apenas casi se nota, pero... Ya que el coche es gris. Pero algo sí se nota. No sé si se apreciará en el vídeo. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar la capa de coche copia. Selecciono esta capa. Me voy a capa. Halos. Descontaminación de color. Cien por cien. Le damos OK. Nos volvemos a ir a capa. Halos. Eliminar halos. Le damos un 60. Pixel. Y le damos OK. Bueno, ahora ya nos posicionamos sobre la capa de mapa de grado 2. Aquí arriba del todo. Nos vamos a ir a la imagen de la modelo. Y con la tecla V seleccionamos la herramienta de mover. Con la tecla Alt arrastramos a nuestra composición. Soltamos. Control T. Para transformar libre. Apretamos este icono. Tiramos del tirador. Y vamos a posicionar la modelo. En el centro de la imagen. Vamos a dejarla de momento ahí. Le damos OK. Lo primero que voy a hacer en la capa de la modelo es renombrarla. En vez de capa 1 vamos a llamarla modelo. Y ahora lo que voy a hacer es irme a capa. Halos. Eliminar halos. Vamos a darle 90 píxeles. Damos OK. Como veis nos ha eliminado esos halos del borde. Control Z para deshacer. Como veis ahí se aprecia bastante. Control Z para rehacer. Ahí lo veis. La diferencia. También se aprecia bastante en el lazo. Ahora lo que voy a hacer es desactivar la capa de modelo. Voy a crear un combinado de toda esta imagen. Me posiciono en la capa de mapa de grado 2. Aprieto Control Alt Mayúsculas y tecla E. Creamos ese combinado. Otra opción para crear el combinado es ir a edición. Y ahí lo tenéis. Otra manera de crear el combinado es primero apretando tecla Control más A. De este modo nos ha seleccionado todo. Como veis nos sale ese marco de selección. Y ahora sí podríamos ir a edición. Copiar combinado. Y nos crearía la misma capa que nos ha creado ahora. Con el atajo de Control Alt Mayúsculas tecla E. Voy a deseleccionar Control D. En esta capa 1 lo que vamos a hacer es irnos ahora a edición. Perdón, a imagen, ajustes. Filtro, perdón, eso es. Filtro, desenfocar, promediar. Esto lo que ha hecho es hacer un... Ha promediado la imagen, el color. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner esta capa 1 encima de la capa de modelo. Activamos la capa de modelo. Y vamos a crear una máscara de recorte. Apretamos la tecla Alt. Nos posicionamos entre ambas capas. Y ya la tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer esta capa 1 es ponerla en modo de color. Vamos a duplicar esta capa 1. Duplicamos. Y la vamos a poner en modo de luz suave. Ahí lo veis. Y vamos a seguir ahora con el fotomontaje. Vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, ahora me voy a posicionar en la capa de mapa de grado 2. Voy a crear una nueva capa. Apretamos este icono. Creamos ya la capa que le vamos a llamar la sombra modelo. Vamos a coger un pincel color frontal negro, opacidad al 100%. Y vamos a empezar a crear aquí una sombra. Control Z, ya que me he pasado en esta zona. Ahora sí. Ahora esta sombra lo que vamos a hacer es bajar la opacidad. La capa de sombra modelo bajamos la opacidad en torno a un 50. Vamos a dejarla en un 70 yo creo. Vamos a ver el antes y el después. Ahí está bien. Luego iremos perfeccionando la integración. Voy a coger la herramienta de borrar. Y voy a borrar esta zona. Lo mismo que este otro pico. Ahí vemos el antes y el después. Ahora lo que voy a hacer es desactivar estas capas de la modelo. Es más, vamos a seleccionar la capa 1 copia, la capa 1, la capa de modelo, la de sombra modelo. Y las vamos a agrupar. Las arrastramos hasta el icono de carpeta. Y ya tenemos el grupo que le vamos a llamar modelo. Voy a desactivar el grupo. Y ahora lo que voy a hacer es crear encima de mapa degradado. Una capa nueva. Vamos a coger la herramienta elipse. Aquí le tenemos herramienta marco elíptico. Apretando la tecla mayúsculas o shift. Hacemos un círculo proporcional como veis. Apretando la tecla shift. Voy a hacerlo de este tamaño. Lo vamos a rellenar de color frontal negro. Apretamos mayúsculas F5. Color frontal. Vamos a OK. Nos vamos a filtro. Interpretar destello. Vamos a coger este tipo de destello. Lo vamos a situar en el centro. Vamos a poner 105. Damos OK. Ya tenemos ahí nuestro destello. Control D para deseleccionar. Apretamos la tecla V. Para activar la herramienta de mover. Como veis. Y lo que vamos a hacer con esta capa es ponerla en modo de pantalla. De trama. Screen. Si estáis trabajando con Photoshop en inglés. Ahí lo ponemos en trama. Me ha quedado un poco pequeño. Voy a dar control Z. Control Alt Z para volver atrás. Control Alt Z de nuevo. Y de nuevo control Alt Z. Una vez más para eliminar el destello. Y volver a hacer el destello. Vamos a filtro. Interpretar destello. Y voy a darle 115. Como 120. Puede ser más apropiado. Vamos a dejarlo en 115. 120 se va. Va a ser demasiado grande. Le damos OK. Ahora sí. Control D para deseleccionar. Lo ponemos en modo de trama. Como he dicho antes. Y con la herramienta de mover. Situamos el destello. En esta zona. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a imagen. Ajustes. Niveles. Y vamos a tirar un poquito de los negros. No tanto. Como veis lo que hemos hecho con esta. Con los niveles lo que hacemos es difuminar un poco el círculo que se forma. En el destello. Damos OK. Veamos el antes y el después. Vamos a ver antes de aplicar los niveles. Como era. Lo veis. Se marca demasiado. Pero aplicando los niveles. Como veis queda mucho más suave. Y más real. Situamos. El destello en el faro. En el centro. Va a ser posible. Duplicamos esta capa. La capa 2. Control J. Y la ponemos en el otro faro. Control T. Vamos a. Mirarlo un poco. Para que no sea. Idéntico al otro. Por ejemplo. Aquí en esta línea. Se nota. Las líneas que provoca el destello. Lo vamos a dejar así. Y vamos a seguir con el fotomontaje. Voy a hacer. Voy a hacer una cosa. Voy a coger la capa 2 copia. Que es este faro de la izquierda. Voy a apretar Control T. Y con la tecla mayúsculas apretada. Tiro de este vértice. Para hacerlo proporcionalmente mayor. Damos ok. Y lo situamos en el centro del faro. Incluso lo voy a hacer un poquito más grande. Control T de nuevo. Apretamos mayúsculas. Y tiramos un poco más. Ahí está mejor. Damos ok. Situamos el destello en el faro. Así está mejor. Voy a eliminar la capa 2. Que es el faro de la derecha. Y voy a duplicar la capa 2 copia. Control J. Y la voy a situar en el faro de la derecha. Vamos a procurar situarlo en el centro. En el faro. Voy a coger el faro de la izquierda. Y le voy a bajar aquí un poquito. Voy a centrarlo más. Y así está bien. Ahora lo que voy a hacer es coger la capa 2 copias. Me voy a situar en el faro de la derecha. Que es este. Aquí lo vemos. Y voy a apretar Control E. Que es combinar hacia abajo. Para que nos junte los faros. Ahí lo vemos. Esto es el antes. Y esto es el después. Lo que vamos a hacer ahora. Es crear una capa de ajuste. De tono saturación. Nos vamos a tono saturación. Creamos esa capa de ajuste. Vamos a apretar la tecla Alt. Para crear esa máscara de recorte. Ahí lo tenéis. Ya. El tono saturación solo está afectando a los. A lo que es el destello de los faros. Vamos a renombrar esta capa. Voy a llamarla destello. Destellos. Y aquí en tono saturación. Lo que vamos a hacer es. Poner los siguientes parámetros. En tono vamos a poner 49. Y en saturación vamos a poner 10. Vamos a deshacer la operación. Control Z. Control Alt Z. Se me ha olvidado. Vamos de nuevo aquí. A tono saturación. Vamos a darle a colorear. Y ahora sí. Ponemos 49. Y 10. Para que nos cree ese tono más amarillo. Voy a dejar finalmente la saturación en 12. Voy a probar con la luminosidad. Aunque no nos va a funcionar. Como veis. Lo voy a dejar en 0 finalmente. Ahí vemos el antes y el después. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva capa. Encima de tono saturación 3. Creamos una nueva capa. Ahora en esta capa 2. Lo que vamos a hacer es. Darle luz a estos pilotos. Que son los intermitentes. Vamos a coger un pincel. Vamos a coger el siguiente patrón de color. Que va a ser 936. Y 34. 3-4. Damos ok. Con un pincel opacidad 100% flujo al 100%. Esta capa la vamos a poner en modo de sobresponer color. Y vamos a pintar. Voy a coger incluso un poquito más grande el pincel. Voy a aumentarlo de tamaño. Y vamos a pintar. Sobre exponer color no funciona. O sea, sub exponer color no. Sino sobre exponer color. Lo tenía mal. Ahora sí, como veis. Y lo mismo vamos a hacer con este otro. Ahora lo que voy a hacer es coger otro patrón de color. Ponemos 9F5A16. Damos ok. Y le volvemos a dar aquí. Repasamos. Como veis lo que hace es darle un poquito más ese tono anaranjado. Ahora lo que voy a hacer es irme a la capa de carretera. Ahora lo que voy a hacer es irme a la capa de carretera. Ponemos una opacidad del 50 aproximadamente y el flujo de un 60 aproximadamente. Y vamos a oscurecer un poco la carretera. Pongamos un pincel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!